El ayuntamiento encontró cuatro garrazas de aceite de automóvil en el contenedor destinado al de uso doméstico, por ello ha recordado la importancia de colaborar entre la población a tirar los residuos en el recipiente correspondiente. La institución ferial de Galamocha cuenta con 1.500 euros más para sus actuaciones tras firmar el convenio anual con Caja Rural de Teruel. La entidad financiera turolense sigue apostando por el desarrollo del territorio y por el apoyo a los agentes que trabajan en ello. Esta semana un grupo de visitantes ha conocido parte del patrimonio calamochino en una visita guiada a la propuesta de la Fundación San Roque ha combinado parte del parque etnológico y los edificios religiosos más emblemáticos de la villa.